Granada Tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitana Cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flora de melancolía Que yo te vengo a dar Granada Tierra mesangregada De tardes de toros Mujer que conserva De un brujo De los ojos y amoros De señor rebelde gitana Cubierta de flores Y beso yugosa de grana Yugosa manzana Que me habla de amor Granada Y la mano la cantará Y en obras preciosas Yo tengo otra cosa que hay que ver Mujer que no se envía Mujer que será Mujer que respeta Otra vez Y lawilla Y la margen Y la margen Y la margen Te devi Y la margen Tierra Y la margen El margen Y la margen ¡Gracias! ¡Gracias, gente! Well, we're here, we're enjoying, uh, Wachis winding itself down, and, um, plenty of good food here today, Giovanna, and, uh, she's a sponsor for today's event. A lot of performers from Washington, at least some from downtown to New York. Everyone's here and they're having a great time. E vino fresco, afa puro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.